¿Qué tal que nuestro bienestar financiero sea maravilloso? ¿Qué tal que nuestro bienestar financiero sea extraordinario? ¿Qué tal que nuestro bienestar financiero sea algo maravilloso en donde no tenemos que preocuparnos? Déjame te cuento la clave para ese bienestar financiero, ahorrar. Así es mis amigos, mi nombre es Ana María y aquí estoy con ustedes presentándoles este segmento de finanzas. ¿Cómo podemos administrar nuestras finanzas y cómo podemos lograr esa vida financiera donde no esté estresada? Porque si tenemos, no tenemos y cómo podemos manejar una de estas cosas. Siempre he reforzado el hecho que necesitamos de ahorrar para ahora, para el mañana y para nuestro futuro. No es ningún secreto, lo seguiré promoviendo porque creo que es necesario e indispensable que lo hagamos ya. Que estemos dejando de gastar las cosas innecesarias y nos dediquemos a ahorrar en lo que sí vale la pena y lo que sí es, puede ser bastante, bastante una vida feliz para nosotros, para el bienestar de nuestra familia y lograr esas metas, lograr esas cosas que queremos lograr. Ahora, les voy a dar cinco puntitos de por qué ahorrar es bastante bueno. Punto número uno, ahorra y te dará seguridad. Así es. Al ahorrar no vas a tener esa carga, no tendremos esa carga en donde vamos a decir, bueno, es que no sé si tengo, lo voy a pensar, lo voy a cuestionar. Porque siempre se van a venir, se van a venir situaciones inesperadas donde tenemos que usar un poco más de nuestro dinero, de nuestro capital para arreglar algo o qué sé yo, comprar algo que es necesario o algún placer como un viaje que queramos hacer. Se van a necesitar un capital un poco más alto y ahí necesitamos agarrar de nuestros ahorros. Entonces, esa seguridad te va a decir, te va a hacer tomar una decisión si sí lo quieres hacer o no lo quieres hacer, ya sea por gusto, pero sabiendo que ahí tienes tu capital, ahí tienes tu ahorradito para esos momentos o para los momentos en que se vengan cosas inesperadas. Punto número dos, ahorra y te dará flexibilidad. Muy parecido a la seguridad, pero la flexibilidad te da el poder, es como que te da la libertad de poder decidir, tomar esas decisiones a veces que parecieran que fueran grandes, pero al haber tu ahorrado te da la flexibilidad de decir, sí, sí quiero, pero deseo no hacerlo, sí quiero y lo voy a hacer, o sí puedo, pero no lo voy a hacer. Entonces, te da bastante flexibilidad y te da este empoderamiento de poder tú decidir si quieres o no quieres, el dinero, el capital ahí está y está para cuando tú decidas utilizarlo. Punto número tres, el ahorrar te da la libertad. Libertad, exacto, te da la libertad para hacer lo que tú quieras, para lo que tú decidas y para lo que tú necesitas. Te da la libertad para apoyarte a ti misma, para llorar, apoyar a los miembros de tu familia, para apoyar y darte la libertad de apoyar a tu comunidad, a tu iglesia, a la escuela donde van tus hijos, a organizaciones donde están haciendo obras maravillosas, a grupos, a la comunidad de que están haciendo el proyecto y si tú puedes y puedes apoyar, lo vas a hacer. Entonces, te da mucha libertad, te da un campo súper grande en donde tú puedes decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Con esa libertad también tienes la libertad de irte a viajar, de tomarte un break quizás por unos meses, de decir, bueno, yo aquí llegó el momento y yo aquí puedo tomar decisiones una, dos o tres. ¿Por qué? Porque tienes la libertad, tienes el dinero, tienes el capital y tú puedes tomar cualquier decisión que tú quieras, que tú desees y que te haga feliz. Eso es muy importante. ¿Qué nos lleva al punto número cuatro? Ahorra te va a dar felicidad. Ya lo mencionaba, cuando uno puede tener la libertad, la flexibilidad y la seguridad y uno no está mendigando por ese dólar, ese peso y el poder ayudar, el poder hacer lo que uno quiere, el poder, uno poder irse a los lugares donde uno quiere ir, el poder explorar lo que uno quiere explorar. Obviamente, todo, todo cuesta dinero, nada es gratis, no te vas a subir a un avión sin tener que pagar, hay que pagar por todo eso. Entonces, al hacer todas esas cosas, uno va a ser más feliz y más relajado. Entonces, es súper importante que ahorremos también para lograr esa felicidad y esos, esos logros, esos sueños, que también yo les llamaría, esos sueños, esos sueños que nos van a llevar a tener una vida, hay que tener una vida agradable, hacer lo que nosotros quizás cuando estamos más jóvenes queríamos hacer. Esa felicidad es grandísima, especialmente cuando la compartimos con los seres queridos, con los seres que nos rodean. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Te abres a las posibilidades de poder lograr todas esas cosas maravillosas y extraordinarias. El punto número cinco es ahorrar te hace más guapo o más guapa. ¿Por qué no? Exactamente. El poder ahorrar, el poder tener esa seguridad, flexibilidad, libertad, nos hace que nos sintamos mejor. Nos da seguridad en nosotros mismos y eso se refleja en el ser que somos, se refleja en cómo somos, cómo nos desarrollamos y eso nos hace más guapos. Gracias por estar conmigo el día de hoy.